Con un hecho que yo voy a comentarles, se me da más que un reportaje que es realmente indignante y que tiene que ver con temas de vida, con temas de responsabilidad social mínima, con un grupo social y sobre todo cuando se tiene el cargo de ministro. El 27 de marzo de este año fue un día funesto en el norte peruano. En medio del inesperado fenómeno del Niño Costero, ese 27 de marzo fue el día en el que el río Piura se desbordó en varios puntos, siendo el más fatídico el del rompimiento de un dique en Catacaos. ¿Fatídico por qué? Porque provocó la muerte de cuatro personas y de cientos de familias que perdieron todo en esa zona, damnificados que permanecían en esa zona, confiados en la protección de un dique que había sido reforzado por diversas instituciones. Cuatro muertes. Resulta que meses después nos venimos a enterar que el ministro de Agricultura, José Manuel Hernández, sabía y con varios días de anticipación que ese dique se iba a romper. Ojo, él es ingeniero hidráulico, o sea, habría que creerle que la tragedia inminente, pero que sin embargo no se hizo nada. Escúchelo usted mismo. Por favor, si tenemos el video del minuto en el que él habla. Estábamos a pocos metros donde se rompió el dique. Me acuerdo que la gente nos decía, salgan de ahí que se va a romper. ¿Se acuerda? Guau, ok. Estábamos ahí. Y ya días antes había podido eso, se va a romper ahí el dique. No necesitábamos hacer qué es nuevo para eso. Pues lo que queremos hacer ahora es cambiar. Efectivamente, porque ya era evidente que teníamos que cambiar ese diseño. No lo va a hacer el minario porque ese estigó que ha funcionado ahí, ¿no? Y ha malogrado que también el gobierno regional sabía, nosotros, todos juntos sabían que si eso estaba ahí se iba a romper el dique, ¿cómo que ocurrió? Efectivamente, ¿cómo que ocurrió? ¿Cómo que ocurrió? Claro, no pasó nada. Murieron cuatro personas, cientos quedaron damnificados, perdieron todo, pero no pasó nada. Ustedes saben que yo tengo un cariño especial por Piura, pero no tiene que ver necesariamente con eso. Estamos hablando de un ministro, de un hombre que representaba al presidente en esa zona y que revela, así como si nada, lo que han escuchado ustedes sin asumir una pizca de responsabilidad. Nos hemos contactado nosotros con el ministro para preguntarle ¿por qué no hizo nada más efectivo al respecto? ¿Por qué no avisó al ministro de Defensa? ¿Por qué no fue con el Ejército y evacuaron la zona? Y lo único que nos ha dicho, nos ha enviado, por supuesto, toda una serie de documentos en las que nos recuerda que legalmente, durante la etapa esta de emergencia, ellos pues, esa responsabilidad dice, no era mía. Era una tarea del gobierno regional, por si acaso, ah, sorry, disculpa, pero yo tenía que ayudar en el reforzamiento del dique, pero eso yo no tenía que hacerlo, no era mi labor. O sea, no los evacuaron, no denunció al gobernador regional por no hacerlo, de acuerdo a su versión, y porque simplemente se ampara en lo que decían estas responsabilidades cuando él estaba ahí como representante del presidente del Perú en una zona, no era un ciudadano cualquiera, que documento lo exonera, que dice, ojo, que yo se avisé, nada, no es un memorándum, no es un correo oficial, no es una comunicación, digamos, así pues, de oficio, es una nota de prensa, que es lo que nos ha enviado, una nota de prensa, en la que dice claramente, el día anterior, en la zona viene trabajando con maquinaria pesada, personal del Minagri, en coordinación con la Dirección Regional de Agricultura de esa ciudad. Asimismo, se ha dispuesto a la evacuación de la población hacia una zona segura. O sea, Minagri ha dispuesto. Entonces, si no podía disponer, no dice él, pero había dispuesto. Podemos escuchar nuevamente cómo dice que efectivamente él sabía que se iba a romper. Nos pueden, por favor, pasar ese video, ¿no? O sea, de la manera en que se habla de una tragedia, una tragedia inminente y que ocurrió, escúchémoslo. Estábamos a pocos metros donde se rompió el dique. Me acuerdo que la gente nos decía, salgan de ahí que se va a romper. ¿Se acuerda? Ok, estábamos ahí. Y ya días antes había dicho que se va a romper ahí el dique. No necesitábamos estar técnico para eso. Entonces, lo que queremos hacer ahora es cambiar. Efectivamente. Porque ya era evidente que teníamos que cambiar ese diseño. No lo va a hacer el Minagri porque ese estigó que ha funcionado ahí, ¿no? Y ha malogrado que también el gobierno regional sabía, nosotros, todos ellos sabían que si ese estaba ahí se iba a romper el dique como que ocurrió. La idea era que la presencia de los ministros se viera para agilizar, para tomar decisiones y no para apelar a una respuesta burocrática de que no era mi trabajo, le competía al gobernador. Y si nos llama la atención que todos los ahí presentes, ninguno le dijera absolutamente nada. Nosotros nos vamos a una brevísima pausa comercial. Pero no se muestra.